A ver, me gustaría que comentaras en qué tiempo, en qué época comenzaste a jugar Free Fire y cuál es el recuerdo más bonito o lo que más extrañas de esa época. Yo recuerdo que empecé justamente en junio del 2018 cuando por primera vez yo descargué este juego y déjenme decirle la verdad, yo lo critiqué porque yo dije, qué gráficos más malos tiene esto, las casas ni siquiera tienen puertas porque yo venía de jugar PUBG y mi hermano con sus amigos jugaban Free Fire. Entonces, lo primero que me dijo al entrar a la primera partida fue ten cuidado con los que llevan la máscara de calavera porque eso significa peligro. Si alguien la tiene, tienes que correr porque ese jugador es un jugador insano. Para aquel tiempo ni siquiera existía la palabra insano. También recuerdo que en esa primera partida nosotros íbamos en carrera en medio de bermuda cuando de repente nos empiezan a disparar y mi hermano de la nada pone una pared de hielo. Yo le dije, cómo hiciste eso? Yo venía de PUBG, en PUBG no existían las paredes de hielo. Y con el tiempo de Free Fire se convirtió en algo muy bonito donde nosotros pudimos conocer amigos de todo el mundo, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, de México, de Venezuela. Tuvimos nuestro propio clan, pasamos muchos momentos juntos horas y horas jugando y de repente, boom, se viene el boom de Free Fire donde fue el juego más jugado a nivel mundial. Donde fue conocido a nivel mundial ya que Free Fire pues lo puede correr hasta una calculadora. Con el tiempo los gráficos han ido mejorando, pero todo era mejor antes. Y creo que no es culpa del juego, sino de que las personas con las que jugaba poco a poco se han ido retirando. Ahora de vida de adulto pues tenemos menos horas para poder jugar. Ahora hay más niños tóxicos en el juego que pues la verdad no dan ganas de jugar. Pero cuando nosotros jugamos pues nos divertimos. Así de que pues comenta aquí cuál es el recuerdo más bonito que tiene sobre Free Fire. Y este video fue grabado en el 2021. Así de que gracias por ver gente, suscríbanse, síganme y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!